Hola, el día de hoy vamos a hacer un colgueje más navideño para nuestro arbolito de navidad o cualquier lugar donde tú lo quieras colocar, este es muy fácil, esta diferencia del que se hace en forma de estrella es mucho más fácil de hacer y utilizamos prácticamente los mismos materiales, vamos a utilizar limpia pipa, cuentitas y claro unas pinzas y tijeras, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro limpia pipa del tamaño que tú desees, aquí dependerá el largo que tú quieras, al final en el extremo solamente vamos a hacer unos pequeños giros con este tipo de pinza para que se atore la cuentita, igual los colores los que tú desees, puedes ir alternando entre uno y otro, estoy utilizando más el color rojo y dorado, pero como te digo aquí se vale personalizar del color que tú quieras, en este caso yo voy a usar tres colores, igual las cuentas que tú desees de la forma que tú quieras, no solamente tienen que ser como estas, es con lo que tú tengas en casa o puedas conseguir, yo hasta aquí voy a dejar mi adorno, voy a cortar y voy a enrollar, y así quedaría nuestro colige, solamente vamos a usar de estos, como clip, agarradera, no sé como se le llama, la verdad olvide el nombre, pero nada más, como te digo si no tienes de estos especiales para arbolito le puedes poner un clip y así es como van a ir colgados en nuestro arbolito o cualquier otro adorno que tú tengas en casa, voy a proseguir para terminar y en un momento les muestro el resultado final de cuántos adornos hice y dónde los voy a poner y con esto concluye el vídeo, yo ya hice aquí varios colgijes de diferentes formas y combinaciones aquí tengo ya mi arbolito terminado con sus colgijes, espero te encuentres bien, te haya gustado la idea y te mando muchos besitos y muchos abrazos a distancia, nos vemos, bye y te mando muchos besitos, bye